¿Ves más? Es más un lobo disfrazado de oveja que otra cosa. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Miguel Arce arremete contra Jampiero Díaz. Es un lobo disfrazado de oveja. A Jampiero no le creo nada, dijo Miguel Arce generando la curiosidad de Rodrigo González, quien le preguntó más al respecto. He trabajado mucho tiempo con él y hay un montón de cosas que sé que ustedes no saben, muchachos, agregó el ex chico reality desde México. Incluso Miguel Arce se animó a hacer una fuerte comparación. Yo a Jampiero no le creo nada, es un lobo disfrazado de oveja. ¿Qué otra cosa? Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo. A Jampiero no le creo nada. A Jampiero no le creo nada, dice Miguel Arce. Miguel, ¿por qué? Aclaro, no sé si Jampiero ha sido acogido. He trabajado mucho tiempo con él y lo conozco. Hay un montón de cosas, muchachos, que no sabemos. Miguel, yo te entiendo. Con Marisol, con Marisol X, un montón de cosas. Yo a Jampiero no le creo nada. Es más, es más un lobo disfrazado de oveja que otra cosa. A mí me sorprende porque yo he trabajado con él. Cuando yo lo he conocido en la calle, también me va a estar correcto. Solo para aclarar, no hago esto para volver a Perú porque no tengo ni la más mínima intención de volver a trabajar. Tras esta fuerte declaración de Miguel Arce, Bruno Agostini le da la razón. El español y ex chico reality indicó que Jampiero Díaz es alguien que siempre se arrincona de quien se favorece en ese momento. Por lo que nunca hablará mal de Peter Fajardo, productor de Estes Guerra. Menos ahora que están en el ojo de la tormenta tras la caída paratosa de Elías Montalvo. Sí, la comparto con Miguel porque hay algo de él que nunca me fío por varias cosas. No quiero decir la palabra que pienso porque puede sonar fuerte y tampoco quiero tener enemigos por todos lados. Pero no me fío cuando él habla. Simplemente por experiencia, no lo veo. Con esto, ligero. No sé cómo decir la palabra para no meter la pata. De frente, de frente sí puedes tener un buen concepto de él. Pues piensa con hico y acaba con... Miguel todavía está en directo. Grita. Puede ser. Por eso cuando Jampiero ahora estaba hablando de lo que opinaba, de lo que había sucedido ayer, no me fío. No me fío. Yo creo que han estado hablando antes por detrás. Quieren hacer algo. Aunque parece que está en contra de Peter. Él nunca se va a poner en contra de Peter porque es como dice Miguel. Él ahora está ahí y le da igual a Peter y va a hablar bien de Peter. Y aunque odia a Peter después, aunque esté hasta los de Peter, él va a estar ahí con una cara delante de él. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Miguel Arce y Bruno Agostini? ¿Le dan la razón? ¿Y a Ampiero Díaz realmente aparenta ser alguien que no es? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.